¿Qué tal maniáticos? ¿Cómo están? Llegamos al cuarto video donde hablamos de la historia de los estadios y en este capítulo conocerán sobre el Estadio Centenario, así que acompáñenme en este video. Antes de su construcción y ser conocido como el Templo del Fútbol, el terreno estaba dedicado a la cría de chivos. Fue allí en donde el estadio empezó a ser construido el 21 de julio de 1929 con una capacidad para 60.000 espectadores bajo los servicios del arquitecto Juan Antonio Escaso. El inmueble fue hecho para la primera Copa del Mundo y en conmemoración del 100 aniversario del juramento de la primera constitución de Uruguay. Uruguay albergó la primera Copa del Mundo en 1930. La FIFA decidió darle la organización debido a que en julio de ese mismo año, como ya dijimos, fue la conmemoración de su constitución. Para esta competición participaron 13 selecciones en las que todas iban a jugar en el centenario, pero debido a las fuertes lluvias se retrasó la construcción. El partido inaugural fue el 18 de julio entre la selección local ganando 1-0 a Perú, seis partidos después de haber iniciado la justa mundialista. Uruguay llegó a la final enfrentando a una Argentina tímida, ya que el público local los insultaba, le tiraban cosas y a las noches no los dejaban dormir. Al final Uruguay terminó ganando 4-2 y consiguieron el primer campeonato mundial de fútbol. El estadio cuenta con cuatro gradas con diferentes nombres en honor a los diferentes logros deportivos uruguayos. La tribuna olímpica es la principal de este recinto. Se le denominó así ya que en 1924 y 1928 Uruguay ganó los dos campeonatos olímpicos. En esta misma zona se encuentra la famosa torre de los homenajes que vimos en el video de estadios con torres. Si no han visto ese video lo voy a dejar en una nota aquí en la esquina para que vayan a verlo. Después están las tribunas populares. La Colombes, que se le nombra así por la localidad de Francia en la que Uruguay logró el título olímpico en 1924. Y la otra grada es la Amsterdam, ciudad donde los uruguayos conquistaron por segunda vez la medalla olímpica en fútbol. Por último la tribuna América, nombrada así por el continente. El templo de fútbol tiene actualmente un museo que se ubica debajo de la tribuna olímpica, que fue inaugurado el 15 de diciembre de 1975 y remodelado en diciembre del 2004 agregando algún elevador. Llamado el museo del fútbol, se exhiben los objetos más preciados del fútbol uruguayo, como por ejemplo objetos de mundial obtenido en 1930, de las elecciones uruguayas ganadoras de los Juegos Olímpicos de París 1924 y Amsterdam 1928 y también del mundial de 1930. A Uruguay no le ha ido mal con el sede del campeonato sudamericano, hoy conocido como Copa América. En 1942 fue la primera ocasión en albergar el torneo sudamericano para el estadio centenario, ganando la selección local esta competición 1-0 en el partido definitivo. En 1956 se volvería a competir el campeonato sudamericano en este recinto, y de nueva cuenta los locales se enfrentarían a Argentina venciéndolos por la mínima para proclamarse campeones y ser líderes de esta edición. En 1956 se volvería a competir el campeonato sudamericano en este recinto, y de nueva cuenta los locales se enfrentarían a Argentina venciéndolos por la mínima para proclamarse campeones y ser líderes de esta edición. La historia se repitió por tercera vez en 1967, Uruguay conquistando su onceavo campeonato de nueva cuenta ante los argentinos, y la última ocasión en la que ha sido sede fue en 1995, conquistando una vez más el trofeo sudamericano pero ahora ante Brasil, ganando 5-3 en penales. Ha albergado el torneo más importante de naciones en Sudamérica, y también el más importante a nivel de clubes. Se han jugado 14 finales de la Copa Libertadores, siendo el club Peñarol el primero en ganarlo en este recinto en 1960, y el club brasileño Santos fue el último en el 2011 empatando a ceros en Uruguay y definir la final en Brasil. Las categorías sub-17 y sub-20 de Sudamérica han tenido el privilegio de pisar el césped de este inmueble, pero solo una vez salieron coronados los jóvenes uruguayos, siendo las sub-20 ganadores del campeonato sudamericano en 1979. En el 2003 y 2015 fueron las otras selecciones de esta categoría, siendo Argentina campeón en ambas ocasiones. Y la última al momento de la sub-17 fue en 1999, viendo Brasil ganando ante Paraguay. Artistas nacionales e internacionales han hecho un gran espectáculo en el Estadio Centenario, como Alfredo Zitarrosa, los Olimareños, Ray Toro, Enrique Iglesias, Alejandro Sanz, Paul McCartney, Rolling Stones, One Direction, Marc Anthony y muchos más que han pisado este histórico inmueble. Desde que se inauguró la selección de Uruguay ha jugado sus partidos de local. Al igual el equipo Peñarol tuvo una larga temporada teniendo como hogar el Estadio Centenario hasta el 2016, cuando el club uruguayo inauguró su nueva casa, el Estadio Campeón del Siglo. El club nacional también ha jugado partidos de local en la Copa Libertadores, además de los Clásicos Nacionales. El Estadio Centenario es un recinto que se debe de visitar al menos una vez en la vida. Es especial por ser el primer estadio en albergar una final de Copa del Mundo. A un lado a esto, en 1983 la FIFA lo nombró como Monumento Histórico del Fútbol, siendo el único inmueble con este nombramiento. Esto es todo por este video maniáticos, sigo agradeciendo todo su apoyo en este segmento y tomando en consideración las sugerencias de estos videos. No olviden darle like, suscribirse y activar la campana de notificaciones para no perderse de ninguno de los videos. Yo soy Jorge Liban Hernández Ruiz y nos vemos a la próxima. Chau!